Hola renacuajos, el día de hoy les voy a enseñar a cómo completar dos misiones para llegar a la cabaña de la bruja, el talismán oscuro y problema trásguico. Para completar estas misiones es necesario que hayas completado el centro cívico de forma previa y si aún no lo completas ve a mis vídeos, ya tengo toda la guía completa disponible. La cabaña de la bruja tiene usos interesantes y sombríos dentro de las mecánicas del juego, para acceder a ella deberás primero ir a la zona del ferrocarril. Ahora deberá iniciar una animación en donde te encuentras al mago e interactúas con él. Aquí te cuenta que tuvo una esposa pero se separaron por errores del mago, su ex esposa es la bruja. Rasmódius te cuenta que necesita una tinta mágica que se quedó su ex, por eso necesita que tú entres por ella pero para ello necesitas conseguir el talismán oscuro, que es la primera misión. Al finalizar la escena deberás ir a la cloaca con Krobus para que te diga en dónde encontrarla. Krobus lanzará unos rayos para dejarte entrar en la cueva que se encuentra en la parte izquierda de la cloaca, la madriguera de bichos mutantes. El talismán se encuentra en la parte superior de la madriguera. Al conseguir el talismán regresa por donde llegaste y ve de nuevo a la zona del ferrocarril. Deberás ir a la piedra que estorba en la entrada de la cueva e interactúa con ella, ésta se irá volando y podrás acceder. Dentro verás un pentagrama en el suelo y al colocarte encima te llevará al pantano de la bruja. Antes de avanzar me gustaría contarte que en el pantano de la bruja puedes pescar salmón sombrío que sirve para el lote extraviado del cual ya hice vídeo y también como cosas raras para encontrar mayonesa sombría, que esto es importante. Al seguir avanzando verás a un ser misterioso que bloquea el paso, es el esbirro o el trazgo. El esbirro solo te comenta que no te va a dejar pasar, no te da mayor información. Aquí inicia la segunda misión. Problema trágico. Aquí está la solución. Deberás darle una mayonesa sombría. Si aún no la tienes puedes hacerlo de varias formas. La primera es incubar un huevo de gallina sombría que se compra con crobus y esperar que las gallinas crezcan para que te den más huevos y en una mayonesera producir la mayonesa. También puedes simplemente comprar el huevo y hacerlo mayonesa, aunque puede ser un poco caro. O de la forma más económica que es pescando en el pantano de la bruja, solo que deberás ser paciente para que la mayonesa te salga. Si tienes dudas acerca de la incubación y los corrales, te estará apareciendo arriba la guía completa del corral. Cuando tengas la mayonesa, llévasela al esbirro. Aquí se completará esta misión. Ahora podrás acceder a la cabaña de la bruja y recuperar la tinta mágica. Llévasela al mago, antes de que te explique qué más puedes hacer dentro de la cabaña. Al dársela a Rasmodius, te desbloqueará los cinco edificios del mago para la granja. Estos edificios son épicos. El mago te podrá vender los obeliscos, que te servirán para teletransportarte a distintas ubicaciones. Son bastante caros, tanto en dinero como en recursos, pero te aseguro que será una nueva meta que tendrás para completar. Próximamente haré un video de este tema sobre los edificios del mago, los obeliscos y otras cosas, ya que si no me extendería bastante en este video. Es importante que sepas que para comprarlos tendrás que haber llegado de forma previa a la isla jengibre, de la cual no te preocupes que en el video de los obeliscos vendrá incluido cómo ir a la isla jengibre si aún no lo logras. Ahora, volviendo a la cabaña de la bruja, aquí encontrarás tres altares muy interesantes. El primero es el altar oscuro del olvido, el segundo el altar oscuro del egoísmo y por último el altar oscuro del terror. Sobre el altar del olvido podrás hacer que tu matrimonio se olvide de ti, todas sus memorias. Será como si nunca se hubieran conocido. Esto significa que tendrás que volver a conocer a tu ex y tú decidirás hasta qué punto de amistad avanzas con la persona. Para hacerlo deberás donar 30 mil monedas y sí, puedes volver a casarte con la misma persona pero es algo raro. Sobre el altar del egoísmo podrás convertir a tus hijos en palomas y saldrán volando. Honestamente es una acción atroz y tétrica de la cual hablé en mi video del iceberg. Al hacerlo desbloquearás una serie de sucesos muy macabros. Por ejemplo, te llamarán diciendo nos has abandonado y en otoño el día 26 en la televisión se desbloqueará un evento donde un muñeco saldrá de la pantalla y cuando vuelvas a la cabaña de la bruja estos muñecos te atacarán. Y por último, al finalizar el juego en la cumbre podrás ver con un 15% de probabilidad a tus hijos convertidos en paloma volando por ahí. Para esto deberás donar una esquila prismática. Sobre el altar del terror podrás hacer que aparezcan monstruos en tu granja al caer la noche. Al invocar anulará el sello mágico de protección y ahora será hostil tu granja. Pero puedes volver a activar el sello de protección. Si tienes alguna misión de matar monstruos y no quieres ir a la mina esto podría ser útil. Esto funciona en todos los tipos de granja y para invocarlo deberás usar un bollo extraño. La receta del bollo extraño la desbloqueas al llegar a 7 corazones con Shane, te la mandará por correo. Y se hace con harina de trigo, vígaro y mayonesa sombría. Por último, una vez que el jugador haya conseguido 4 corazones de amistad con el mago, las runas de teletransporte situadas en la choza de la bruja y en el sótano de la torre del mago podrán utilizarse en cualquier momento para teletransportarse entre ambas habitaciones. Antes de conseguir 4 corazones, el jugador será teletransportado al sótano del mago desde la cabaña de la bruja pero no podrá volver. Y listo, esto es todo sobre la cabaña de la bruja. Si te ha gustado el video me podrías apoyar con un like, comentando, suscribiéndote y si te es posible unirte a los miembros del canal para que pueda hacer este tipo de contenido. Muchas gracias por ver y a todos los miembros del canal un saludo especial. Nos vemos en el siguiente video.